Música Irene con el Issa Tiene el funk Muna con la Lidia Tiene el funk El Marcos con la Issa Tiene el funk Hate con la Carla Tiene el funk Lirico y clane Tiene el funk El chelas y el juez Tiene el funk El doble pelo con el Oxyan Boy, esto que van a sacar? Osea Que genero este? El funk? Con rap o no? Yo igual no estoy muy metido en el funk Creo que Muy poco Nada, creo Pero esto Suena bien Me gusta Tiene el funk Tiene el funk Tiene el funk El de derrumba trae el ritmo que te pone bien Y cuando pinchan garitos las pistas arden Y cuando graba, graba en la memoria de la gente Su método consiste en hacerlo consistente Edificios sólidos los Que buen flow tiene Chris y O Para mi es de los mejores flows que hay Sinceramente Se nos lleva el viento Por eso aún gustan las canciones de hace tiempo Si eso fue Esto es lo ultimo de Chris y O creo Lo tiraste dos días y nada mas En serio? Dos días nada mas Esos 2 de octubre de 2020 Mirá vos lo sabías Si dos días Oh! Que si yo? Por que no estaban tirados? El albañil El doctor alfil De mezclas mil No hay comporte Oh! Me encanta Oh! Como disfruto escuchar a Chris y O amigo Me encanta esto Lo del vinilo amigo No se si es O sea Es verdad si pero Se esta girando con este tema Esta zarpado Me encantaria tener una maquina esta de vinilo así A ver El escudero fiel El tiene la formula mágica Que edita tu piel Si lo sentís como yo Al unisono grita Es el mejor El mejor Un ídolo del rap Groovy groovy Yassi yassi Ponca bélico Shubi dobi Tutti frutti Energético Viene de los Ve lo que le digo amigo Que flow tiene Y bueno gente También pueden dejar su like ahí En el directo Ya saben En un rato también nos vamos a Twitch Días en que no se hacían videoclips Con buenas rimas Y buenos beats Hacíamos hits Seguimos líderes Porque el tiempo no nos zumba Va con el Roomba Con el Roomba Con el Roomba Con el Roomba Yeah El protector del funk El protector del funk El de Roomba Díselo por cel Danos tu funk Danos tu funk Danos tu funk Danos tu funk Que bueno Es este tema amigo Asi que esto es funk No, no estoy metido en esto Pero me gusta Me gusta el estilo Que buen estilo tiene El protector del funk El protector del funk Danos tu funk Danos tu funk Danos tu funk Danos tu funk Amigo dale al rec Porque tengo el mic check Comprimeme Haz que retumben las y en el ec Lo freak es chic Como el puto slick rick Pero hoy lo que vengo a decir Es que la curva es sexy En el Hoy fruto El rap ya la que hició Bruto Que buen tema Que buen tema Saco Hace dos días Y Prozen Es otro beatmaker Que eso con el Roomba O que El soltano El melómano Tabaco El mano Samplea el disco Pon el ritmo Y dice Tómalos Fóllalos Tómalos Monta el pollo bro Explócalos Borra los condones Concomados Dios es el boss Si chico Un emsi respetado Desde aquí a Puerto Rico Nadie recuerda El nombre de tu DJ Pero si del mio Yes Para pro... El nombre de tu shay No es nada más Ni nada menos Que el rey El rumba Que hicieron Tejer el funk Para lo que vino el tir Mezcla que te mezcla la otra vez Para que suene bien Para que estés de tier son El equilibrio es imposible Sobre un grano de arroz Ponerle el ritmo a mi voz Como un alborno Por los DJs Dale que tal Ay Por los Epsi Como también le estoy dando mucho protagonismo a los DJs Y que también O sea Con el sonido creo que esta vez se está metiendo mucho Y creo que está caracterizando este tema Así como viendo Que es mucho flow R, K, R, A, P, Vitamina Por los b-boys y por todos los escritores Mezclamos música de todos los colores R de rumba Y El protector del funk Pero que era esa voz Lo de R de rumba Que era muy salpado R de rumba Díselo por cel Danos tu funk Danos tu funk Danos tu funk El protector del funk Es muy salpado Muy salpado este tema Es muy bueno Me gustó Lo escucharía mucho yo Danos tu funk Danos tu funk Danos tu funk Muy zarpado Igual es un disco dentro de la rumba Me imagino con un artista que él llamaría o no Debe ser eso Que zarpado Me ha suscrito No estaba suscrito Mira tiene mucho más acá Con Shokai Uff Uff Funky 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 rhyme With a funky funky stop Seis corcheas Ha enviado cuatro corcheas Un grupo de cinco corcheas Y un grupo de cuatro semicorcheas Lo único que estas fases tienen en común son cinco señales Espero que alguien esté tomando nota Un clase de música, de bueno No